Bueno chicos, estamos a nada de ver el partido de Boca contra Sarmiento o Sarmiento contra Boca Así que nada, ya saben que hoy soy Tim Sarmiento, doy todo por Tim Sarmiento Mira, yo le voy al que le gane a Boca, así de sencillo Así que si eres de Sarmiento y estás conmigo también, suscríbete al canal, vamos a ver qué tal le va Yo doy un 2-0 a favor de Sarmiento, no sé si va a ser complicado, pero ya Boca ya dio lo que tenía que dar el partido pasado Ya se le acabó a acabar en la magia, hoy gana Sarmiento tranquilitamente Así que acompáñenme chicos y vamos a ver el primer tiempo Chicos, arranca el partido, venga mi Sarmiento a romperla y que esté a todo lo mejor para ese club Que me gusta el uniforme, lo acepto, me gusta Qué buena defendida, vamos, así tiene que ser mi Sarmiento, así, defender con todo, vincula, no hace nada No, no, uno, ah bueno, ah bueno, eso, así se juega Qué mal error, pero qué salía del portero Bien el portero, bien el portero Te digo, Boca así es, así es Boca, tiene suerte de vez en cuando Pero bien, bien el portero, eh Ojo que sí se habían metido en un problemón Tremendo error lo habían hecho ahí, eh Tremendo error Jiji, cómo pudo fallar esa Menentiel, vete a tu casa, Menentiel Vete a tu casa, Menentiel, por Dios Ay, no te creo Ay, amigo, era la primera de Sarmiento, nomás tienes que reempujarla, papá Chinga, no van a tener muchas, la verdad, hay que ser honestos, así que las pocas que tengan, al mínimo, intenten meterlas Bueno La jugada fue buena, la jugada fue buena Definición del tipo mala Pero La intención me gustó, me gustó Bien por Sarmiento, bien Vamos, vamos, vamos Ay, amigo, por Dios Hijo, la Sarmiento ha tenido oportunidades muy buenas Pero no, no No terminan de culminar esa, eh No había fuera de lugar, estaba perfectísimo Estaba perfectísimo Le faltó velocidad, meterse un poco más, no sé Hijo, la mano Le hubiera tirado un balazo, estuvo buena, estuvo buena Difícil de que llegara, pero Pero buena, buena ¡Uh! ¡No te creo! Igual no sé si era fuera de lugar, pero Amigos, Sarmiento ha tenido tres muy cabronas O sea, literalmente tres muy cabronas No puede ser, no puede ser Gago ha de estarle sudando el trasero Creo que era fuera de lugar Era fuera de lugar Pero bueno, igual Bien ahí, bien ahí Se asustó, eh Se asustó No ¡Oh! ¡Qué portero! ¡Qué portero! Te estoy diciendo que Cavani no tiene nada de suerte Cavani lo quiso El partido pasado fue pura suerte El tipo no la admite Ya pasó su mejor momento Imagínate Solo Solín, solito el amigo Y ni así bien a bien o al Nah ¿Para dónde el portero? ¿Para dónde el portero? ¡Para tu casa, Menentiel! ¡Para tu casa, Menentiel! Amigo, le mal Le pegó Al satélite de Elon Musk ¡Oh! No la puedes agarrar tan mal No la puedes agarrar tan mal Amigo A mí me gustó No sé si me hubiera gustado Un 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 recentro Algo Algo Al medio No sé Yo no sé Tú que hayas hecho Ahí en medio Al punto penal Atrás Si era atrás Hasta le hizo las manitas Así que diciendo Wey Aquí Aquí cabrón Aquí Pégale Pégale a alguien Pégale Nate Creo Mano Algo hay ahí ¿Qué hay ahí? Algo pasó ¿Qué pasó? A ver Mal cálculo Del arquero Sí, mal cálculo No sé qué pasó ahí No, no No pasó nada No pasó nada No hay nada No hay nada Bueno El portero ¿Qué estaba pensando? ¿Qué pasó? A Reman Baramba Que se hizo ahí Pero no, no hay nada No hay nada No hay nada Sale Uh Gol ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Vamos! ¡Sarmiento! ¡Vamos! ¡Qué bien! Pensé en un momento Que ya la habían perdido Porque Estaba un compañero Del equipo de Sarmiento Atrásito Donde cree que se la pudo Haber tocado Y disparado Pero el tipo Lo definió bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está, cago? El partido pasado Fue de pura suerte Este equipo Ya, ya, ya Mejor échenlo Para ahí Échenlo ¡Qué tremendo balazo! Ya andaba Sarmiento Ya andaba Sarmiento Ya andaba Sarmiento estaba Estaba, estaba, estaba Estaba sobre Sobre el gol Bastante, bastante Que bien se lo quita Que bien se lo quita Que buen centro De tres dedos No llegó No llegó Pero yo pensé Que se lo daba Al 20 hacia atrás Pero definió Como Kraken Como Kraken Como Gudiño Claro, Gudiño La pedía atrás Pero como Kraken Amigo Bien por Sarmiento Bien por Sarmiento ¡Vamos! Nah, 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 nah Si Si le quitan el gol A Sarmiento Si le quitan el gol A Sarmiento Está comprobado Que es un robo de boca No le estorba Para decir Le explotras tabilló Al tipo Algo así Si le quitan el gol ¡Ah! Sarmiento Se das cuenta Del Ronaldo No le afectó en nada No le afectó en nada El vato Nada, en nada Tiempo había Creo que no Creo que no le afectó en nada Nada Para mí nada Para mí nada Pero bueno Es boca Si, si es boca Ay, a ver A ver Hijo de puta Que Que llorongo Es la neta La neta Que llorongo Es la neta Eso es basura Es basura Es basura Ni siquiera Lo tentó Amigo Que basura Pero es boca Que se esperaba Es boca Que se esperaba Que se esperaba Que triste Hermano Que triste Que lo Ese oxay Ridículo Buena Me gustó Me gustó Me gustó Sarmiento Está más cerca Está más cerca Si se puede La pila Este partido Lo gana Sarmiento Termina El primer tiempo Con un gol Anulado Tristemente Pero bueno Bueno Que les puedo decir Sabías Era boca En otro lugar No lo hubieran No hubieran Anulado el gol Pero bueno Así pasa Y bueno chicos Si les está gustando Esta reacción Obviamente Supongo que les gusta Los de arriba Y los de boca Van a venir a funarme Suscríbete al canal Gózalefruto Ya dije Tienen suerte Tienen suerte Estos tipos Cualquier rato Le van a meter Con Sarmiento Cualquier segundo Amigo Que buena Otra vez Nadie sabía Era centro Pero bueno Si la metía Que bárbaro Que bárbaro Toda la noche papi Toda la noche Llévatela Si No están haciendo Nada importante Nada interesante Boca Nada amigo Si vos fuera de boca Estaría enojado Te dije Te lo dije ¿Verdad? Que dije Dije Solamente Meterá gol Boca Si Sarmiento Comete Un error Triste por Sarmiento Porque estaba jugando Mucho mejor Que Boca En bastante Mucho Bastante Aparte El Fuera de lugar Que le marcaron En el gol Que le anularon No Para mi no era Pero bueno Así es el fútbol De injusto Este partido Sarmiento lo jugó Increíble Pero un error De un jugador Costó todo Yo sabía Era la única manera Que Boca Metiera un gol Que cometiera Un error Este Sarmiento Triste Triste Por lo de Sarmiento Aún no se acaba El partido Creo que hay Bastante posibilidad De poder empatar Pero ya veremos Como lo toma Anímicamente Sarmiento Que triste La verdad Que inmerecido Diría yo Inmerecido Ese gol Inmerecido Ni modo Que se le va a hacer No Esto 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 a mi no me gusta Y lo voy a decir Mil y un millón De veces Que triste La verdad Que triste Que pasen esas cosas A mi Es el único Del fútbol argentino Que me queda Que me queda Mucho Mucho A deber Mucho A deber Que hagan Este tipo De cosas No se lo merecen A todos les gusta Al fútbol Si te calienta Que vaya perdiendo Tu equipo Y más que esté Uno de los aficionados De Boca Y seguramente Conociendo La gente de Boca Como es De De Agresivo Y ese La han de haber Querido burlar Se ha calentado De Sarmiento No hagan eso Chicos Disfruten el fútbol Hay familias Que quieren ir Hay familias Que quieren solamente Disfrutar El partido Así que No hay que hacer eso Arruinan un partido Que dentro de lo que cabe Estaba bien El equipo está Bajando bien Obviamente un error Le da el gol A A Boca Pero bueno Tranquilo Hay que relajarse Y nada Disfrutar El partido Nomás Se acaban Y no trae nada Entienda Ese Cavani Puede tener 50 Y de 50 Va a clavar Una Y de casualidad El tipo No trae nada Está solo Imagínate Nah La pura chompa Nomás era Para que le diera dirección Ven nomás Y lo sabe Oh 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 Que malo eres Amigo Que malo eres Amigo El acerque Se lastimó El clásico Cuando la cago Y no meto gol O hago una tontería Ay Es que me dolió El tobillo No mames No puede ser No puede ser No puede ser No Ese si fue un golazo Ese si fue un golazo Ya no digo nada Después de que la cagó Metió gol Pero bueno Ese fue un golazo Se me cayó Sarmiento La verdad Se me cayó Empezó muy bien Después como que Se empezó a enfriar Y se me apagó Se me apagó Lástima Lástima Para Sarmiento Fue una jugada Muy buena No hay mucho que decir Una jugada Muy buena Por más que No me agrade Boca Hay que aceptar Que la jugada Fue buenísima Un balazo De Senón Golazo Advincula No se vuelve loco Pasa Senón Tremendo 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 Golazo No hay más que decir No hay más que decir Golazo Portero La rosa Pero pues no fue suficiente Va muy recio El disparo Muy fuerte Para Para desviar Ni hablar Ni hablar Triste de Sarmiento Pero bueno Hacia el fútbol Bien 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 Se verán de haber animado Un poquito más Así todo el partido Están a terminar el partido 30 segundos le quedan Ya no mucho Así que no creo que va a haber Más que decir Creo que Sarmiento Tuvo las importantes Perdonó Perdonó Y eso a veces Te puede costar Que un equipo Ya sea De los equipos grandes Boca River Independiente Este San Lorenzo Racing Si hace ese tipo de cosas No los líquidas Te puede pasar esto Nada Triunfo de Boca Bien chico Bien para ustedes Felicidad Boca Felicidades Felicidades Bueno chicos No me queda más Que despedirme Agradecerles por ver el video Su casa Canal Si les gustó el video A los de Sarmiento A los de Boca A tener de cualquier club Suscríbanse Apoyen bastante Aquí chicos Nos vemos en el próximo partido Y se viene en fecha FIFA Así que lo vamos a tener también Así que vamos a estar apoyando A la selección de Argentina En sus partidos Que tienen De selección Así que nada chicos Nos vemos No se pierde más videos Y Chau chau Chau